¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos esta vez en un vídeo que normalmente no hago este tipo de cosas Ya voy a avisar, pero me pareció una noticia bastante interesante Que creo que muchos deberían tener en cuenta Creo que muchos se sorprenderán y de hecho deberían darle bastante apoyo a esto Porque se ve bastante interesante No sé si muchos saben, pero el equipo de Kaiju09 Que es donde se encuentra el creador de Lagoon Launch Colaborando con este equipo Nos ha sorprendido en Twitter con la noticia de que el equipo se ha puesto manos a la obra de nuevo Pero no para una remasterización de los siguientes juegos de Lagoon Launch Sino que en este caso para un nuevo juego Una nueva Visual Novel Furry Obviamente adulta, claro está Porque es su estilo Y en este caso como podemos ver aquí en la página de Patreon Se llama Knights College Así que como podéis ver aquí más o menos tenemos la cantidad de beneficios Que podéis conseguir convirtiéndoos en Patreon Por, ya veis, una cantidad al mes bastante pequeña 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares Honestamente no es tanto Si pensamos por ejemplo en todas las webs Pero la parte más importante Y que creo que muchos vais a estar interesados Es sencillamente de que va a ir este juego De que va a tratar Y bueno Todas las Todas las típicas cosas ¿No? Porque Ya Eso es lo que más os interesa Bueno, en un inicio voy a empezaros diciendo con las cosas Importantes Diría yo Porque De como va a consistir esto De si el juego va a salir en español Como sabéis que ocurrió en la remasterización de Lagoon Launch En inglés Etcétera Y bueno Como podéis ver el equipo apoya lo que es principalmente Chino, japonés e inglés Esto quiere decir que Esos van a ser los idiomas principales que va a tener este juego Así que por lo tanto ya podéis tener Pero segurísimo Segurísimo de que el juego va a salir en inglés al menos Y como podéis ver actualmente están en el estado con la página de Capítulo actual Con que Coming soon O sea que va a venir pronto Por lo tanto Aún no hay ningún capítulo que se haya adelantado El juego va a consistir en 6 capítulos Que se van a ir poniendo periódicamente Podéis imaginar algo a lo Quemocoliseum Por ejemplo Que van liberando distintos capítulos para el juego Y básicamente Ya tienen al menos organizado Como va a ser Este Las liberaciones del juego Solamente se va a apoyar a Windows 10 De 64 bits Únicamente Ya avisan aquí que No apoyan otras OS Como el Windows 10 De 32 bits O Mac Así que eso es un detalle a tener en cuenta Con referente al juego Y bueno Lo que tenemos aquí Es que Si van a Por ejemplo Tener este Cosas como En enero De 2020 Se va a liberar el primer capítulo En japonés Mientras que En febrero Del 2020 Va a venir el segundo capítulo En japonés Esto Que quiere decir Da Naoki es bastante obvio Los capítulos que van a venir en siguiente lugar Que son el primero y el segundo Solamente van a salir en japonés En esas respectivas fechas No quiere decir que más adelante no salgan en inglés Lo único que quiere decir es que tendremos que esperar un poco más Para que salgan en esos respectivos idiomas Solamente eso Y como podéis ver Pues este Si hay algún problema Tal Va a haber escenas suculentosas Por si había alguno que Que lo preguntase Evidentemente Como dicen aquí Van a estar censuradas Ya sabéis Los típicos Pixelitos Como ocurría en Lagun Lons Porque es un estándar legal De Japón Así que Por favor Tened en cuenta eso Porque siempre luego me sale el típico De Oh Esto no debería tener censura Y ese tipo de cosas Y no es tan No es No es tan fácil como parece Bueno Y aquí como veis Tenemos la página Oficial Del juego Donde trae Muchos más detalles Sobre la historia Incluso me encanta Esto de caballeros Dormitorio Y cartas Pero esto ya os vamos a dar Una explicación Básicamente Aquí tenemos Night's College Es una visual novel De Furry adulta Colgada en un dormitorio Donde Los caballeros De élite Donde viven Los caballeros de élite En entrenamiento En este juego Las cartas Que el personaje principal Colecciona A la vez que él vive En el dormitorio Presentarán Todas las opciones Posibles Así que esto quiere decir Que no va a ser La típica Visual novel En la cual Básicamente Vamos a A tener Las opciones Como siempre Se nos presenta En pantalla Básicamente Tendremos que ir Coleccionando Cartas Que el protagonista Va a ir Recolectando Por una razón U otra Y entonces Eso nos dará Las alternativas Entre muchas otras cosas Que ya ahora Os voy a Este Demostrando Como bien habéis aquí Las screenshots Las capturas De pantalla Muestran aquí Que son de la versión Japonesa Pero se puede cambiar El lenguaje Durante el juego Así que Como dije No os preocupéis Este juego Va a salir en inglés Y en otros idiomas Aquí nos dicen también La forma de distribución Del juego De que consistirá Como dije En seis capítulos Cada capítulo Será liberado Regularmente En Patreon Así que Si queréis Sobre todo Apoyar este proyecto Y tener de adelantado Cada uno de los capítulos Es mejor Que vayáis apoyando En Patreon De todas maneras Ahora Luego os enseñaré Una agenda De cómo planean Básicamente Este Mostrar el juego Aquí está Ahora La historia Para mostraros a todos En qué consiste Un día Argo Un joven Que vive En una villa De pesca rural Recibe una carta De admisión A un lugar Que nunca esperaría Es La universidad De caballeros De la organización De entrenamiento De caballeros Un lugar Solo para aquellos De sangre noble Y alto estatus Que se les está permitido Entrar Argo Que es solo una persona Común Fue admitido Porque él tiene Una habilidad especial Llamada Cardification O cardificación Durmiendo dentro De él A la vez Que él vive En el dormitorio De los caballeros De élite Argo Aprenderá A usar Su habilidad Y más tarde Verse Enredado En ciertos eventos Así que Esto quiere decir Que el tema De las opciones Que se le presentarán Va a tener sentido Con referente A la historia Principal Como bien dijimos Las cartas Van a suponer Las opciones O circunstancias Que se darán En la historia Principal Del juego Y esto tiene que ver A causa De la habilidad Y poder del protagonista Así que Podemos pensar Y me da la sensación De que Una partida Siempre va a ser Distinta Por lo cual Podría animar Bastante al replay Y ahora vamos a tener Aquí Los distintos personajes Que vamos a tener Las posibles rutas Etcétera Viviendo en la universidad De los caballeros Son estudiantes Del país de Tenryu De donde es Argo También A la vez que los estudiantes Estudian Desde el país Rival de Tenryu Meiriu Podría ser capaz De conocer A personajes raros Tales como los dragones Obteniendo Cartas De lugares Especiales Así que Aquí ya nos dan Bastante información Interesante De que incluso Podemos Acceder A ciertas rutas Especiales Y aquí vamos a ir viendo A los distintos personajes Que tendremos Disponibles Para las rutas Aquí en primer lugar Tenemos a Celio Que es un profesor Con una frase suya Hay más cosas importantes Que el prestigio Es el presidente De la universidad De caballeros También sirve Como un instructor Originalmente Un investigador De un instituto En el país De Tenryu El viajó A Tenryu Para encontrar Más temas Diversos De investigación El desarrolló Un interés Hacia la habilidad Especial Del personaje Principal Y usualmente Tiene muchas cosas En su cabeza Así que Podéis imaginaros Es como el típico Personaje Inteligente Lo digo como No sé Pero bueno El nombre completo Celio De la torre Me gusta el apellido Honestamente Nacimiento El 24 de julio Le gustan las plantas Y los animales O en campo de trabajo Pero no le gustan Los ruidos altos Y los hábitos De beber De Die Rich Que es uno De los personajes Así que Vamos a mostrar Más Como este Que aquí tenemos A Oscar Que al parecer Es de la casa Tenryu Como dijimos Al parecer Están los de la casa Tenryu Y también Los de la casa Rival Podéis imaginaros Algo a lo estilo Harry Potter Diría Con distintas casas Como Slytherin Gryffindor En las cuales Son rivales Así pues Vamos a continuar Viento En este caso Tenemos a Oscar Podría ser bajito Y malo con las espadas Pero sigo deseando Ser un caballero Bueno Al menos Es honesto Es de la misma edad Que el personaje principal Tiene una personalidad Seria Y La mente puesta En un solo camino Él creció En una familia Adinerada Con Unos cuantos negocios Pero fueron tomados De él Después de cierto incidente Era 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 su Su Solitario Su Sentimiento solitario Y desesperado De perderlo todo Que le llevó A tomar la espada Y aspirar A volverse Un caballero Bueno Resulta bastante interesante Aunque me hace un poco De gracia La frase De Aunque sea Podría ser Bajito Bueno Bueno Hey bueno Mide Unos sesenta y nueve No es No está mal No No veo Por qué Tanto bullying Oscar Lawrence Si de hecho Tiene apellido Como de Noble Nacido el 4 de junio Le gusta estudiar Paseos Las novelas Y los baños No le gustan Las espadas Cazar La violencia Y la sangre Pues Honestamente lo veo Un poco complicado Para que Se vuelva Un caballero Pero Pero bueno Aquí tenemos ahora El siguiente Que es en este caso De la casa De Meiriu Que se llama Germán Es un jabalí Como podéis ver Príncipe Teo Tus deseos Son mis Son órdenes Bueno Muy leal Por lo que se ve A alguien Específicamente Que creo que es uno De los personajes El hijo de un famoso Lord En el país De Meiriu Justo como su familia Ha estado en buenos términos Con la familia real Desde Desde tiempos De su tatarabuelo Germán también No ha tomado Se ha tomado el mismo Para apoyar a Teo Sin embargo Él no es el más brillante Y a menudo comete errores Así que usualmente Es dejado a un lado Por Teo Así que podéis imaginaroslo Como el típico Subordinado De un villano O algo así Que no es tampoco El más avispado Ni el más inteligente Y por eso siempre Lo suelen dejar de lado Guau Es altísimo 1,90 Germán Force Bon Eden Date con el apellido Le gusta la comida Cocinar Las plantas Teo Bueno ya puedo imaginarme Algo a lo estilo Lagoon Lounge Como no por algo Son los creadores Del mismo juego No le gusta El calor Y las serpientes Bueno totalmente Reputable Vamos a ver entonces En siguiente lugar Este tengo la sensación De que va a ser El favorito De muchos Que es de la casa De Tenryu Grandly No podía importarme Menos sobre el rango O el nacimiento Seamos amigos ¿Vale? Vale Ok Parece bastante simpático Aquí tenemos A un hombre tigre Cuyo cuarto Está cerca Del protagonista Del protagonista principal Interesante Su corto temperamento Y actitud Invulsiva Le hacen destacar Pero él es de hecho Un joven De buena naturaleza Razonablemente Incluso con el personaje Principal Siendo un majo Pepe bello Él no discrimina Y se vuelven amigo Rápido Así que va a ser Como la primera persona Que nos va a recibir Bien Imagino En el juego Quien va a ser Nuestro Primer amigo A final de cuentas Y el más cercano De todos En un inicio Si queréis Una especie De comparación Supongo que Podríamos llamarlo A los Sousuke Con Kugo Al inicio Del juego De la Ghoulnot Veamos Grand Grandly Bell Me gusta bastante El nombre y el apellido Honestamente 186 Nació el 20 de octubre Le gusta el ejercicio Las espadas Montar a caballo No le gusta Estudiar Los baños Y quedarse quieto Una persona bastante energética Entonces iría yo Este me gusta Este Este creo que sería Una de las primeras Rutas Que me gustaría Mucho hacer Al menos En lo personal A mi Que aparte Al parecer Es el que Estábamos mencionando Antes con el jabalí Que era su subordinado Que tenemos aquí De la casa Meiriu A Teo No te atrevas A poner un dedo Sobre mi Que bello Bueno vale 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 De acuerdo Se ve como el típico Personaje serio Pero bueno Un estudiante Internacional Y Y Y el Cuarto príncipe Del país De Meiriu El parece Exceder Ambos Las espadas Y conocimientos Académicos Mientras El que toma Una actitud Hostil E intimidante Hacia el personaje Principal Y aquellos En la casa Tenryu El es amable Hacia sus Compañeros Estudiantes En la casa Meiriu Bueno Puede que no sea Tan mal Tipo Entonces Solamente Le han inculcado Hay que tener en cuenta Que es un Príncipe Y Sabemos como Tienen que instruir A los príncipes Normalmente En la nobleza Así que no se lo voy a Tener bastante en cuenta Si se pone repelente Conmigo Tal vez unos cuentos El nombre completo De hecho Ya fijaos Theo Prince Von Hirsch Keynes Suena Los nombres De hecho Parecen muy sacados A nombres Alemanes Eso me gusta Me gusta Parece como Tener en cuenta Ciertos detalles Mide 1,84 Nació el 11 De noviembre Le gusta el entrenamiento Estudiar Y la meditación No le gusta La gente Irresponsable Bueno Ok Ya sé lo que No hacer Delante de Me gusta también Y parece un Profesor También en este caso Diderich Madre mía Amor Viendo esas cosas Ahora no Siempre estoy preparado Para un desafío Ok Parece que tiene Cosas referentes De Ah Y aparte Diderich Creo que ya se había Mencionado En otro de los profesores Está a cargo Del entrenamiento De espadas Una vez Fue un fiero Un temido Pirata Del país De Shinryu Él es un caballero Único Que Que fue Valorado Por su fuerza Él no toma Las cosas En serio Pero su Eh Su voluntad Como espadachín Es de alta clase Entre los caballeros Usualmente Bebe Mientras Él no está Enseñando Sí Así que Era con los hábitos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El diseño De personaje Y todo Diderich Olsen 1,92 Dios santo Todo el mundo Aquí es súper alto Nacido el 8 de junio Le gustan los botes El mar Las espadas El alcohol Y el oro Típico de Un pirata Obviamente No le gustan Los asuntos de negocios Y el papeleo Me gusta Me gusta Y aquí está Nuestro protagonista Principal Llamado Argo De la casa Tenryu Así que Supongo que Tiene lógica Por qué razón Entonces Algunos van a Molestarse un poquito Con él Me alegro De que pude Llegar al encuentro Pero Realmente Pertenezco Aquí Supongo que es normal Teniendo en cuenta De que aceptan Normalmente La nobleza Y este tipo de cosas Que soltar una frase así El personaje principal Un Este Agricultor Ingenuo Criado En una villa De pesca Que De repente Se ha metido En una escuela De caballeros De élite Él lucha Contra las diferencias Culturales Pero persevera En hacer uso De la habilidad De cardificación El nombre completo Es Argo Nofturn Mide 1,75 Nació El 20 de octubre Le gustan Los botes Nadar La pesca Y el pescado fresco No le gusta El frío La lluvia Y los espacios Confinados Para Claustrofóbico Básicamente Y aquí tenemos Lo que se decía Aparentemente De los dragones Que puede ser algo Que puedes acceder Algo extra Como Podríamos poner Una ruta secundaria Que se ven Bastante Bastante bien Me gusta Me gusta el diseño Del primero A la derecha Me gusta mucho Me gusta mucho La verdad Y estos son los personajes Que nos muestran Por ahora Del juego Aquí tenemos El sistema Las selecciones De Argo Pues son representadas Por todas las cartas Que él actualmente Tiene en su posesión Nuevas rutas Son abiertas Obteniendo cartas Pueden ser usadas Para comunicarse Con otros personajes O ser presentadas Como evidencias De ciertas cosas Honestamente Me gusta Me gusta mucho eso Fijaos incluso Como va a ser Esto Por ejemplo Imaginaos Que el personaje Os dice algo Y da la sensación Como por las cartas Como que puedes decir La primera aquí De todas a la derecha Es como Ey Genial Estupendo La segunda Es como Duda Preguntándose Ahí La tercera Es quedándose Ya en silencio Con una actitud Más seria Y la cuarta Simplemente parece Que alejarse Que no le interesa La conversación Con este personaje Es interesante Es muy interesante Porque Intenta A mi parecer Remodelar Por completo Y revolucionar Todo lo que ya conocemos Referente Las Visual Novel Fury Las Visual Novel Fury Ya las conocemos Como siempre De tener que tomar Una serie De elecciones A partir de Nos enseñan Oh Puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Pero ahora Nos lo enseñan De un modo diferente Y tengo mucha curiosidad De como se van a recolectar Las cartas Y todo Siento que Siento que podría ser Un nuevo sistema Muy muy interesante Para hacer las rutas Y Encontrarnos cosas extra Si si Me gusta bastante Y bueno Este juego También va a tener Una característica Idéntica A CanBuddy Que en eso Ya le voy a tener Que dar Bastante Valoración En la versión Adulta La versión de adultos Exclusiva De Patreon Coleccionar cartas Específicas Puede desbloquear Rutas extra En cada capítulo Las escenas de adultos Incluidas En las rutas extra Están Completamente Animadas Efectivamente Si Alguno de vosotros En algún momento Ha visto Un gameplay De CanBuddy Habéis podido ver Escenas En las cuales Estaba Completa Completamente Animado Como que había Movimiento Con los personajes Así que Por primera vez Los creadores De Lagoon Launch Nos van a dar Esto Nos van a dar Unas escenas Así Animadas Para que sea Mucho más realista Y eso Me encanta Me parece Fantástico Me parece Algo a valorar También Algunos planes De beneficios De Patreon Incluirán Archivos De MP4 De las animaciones Esto que quiere decir Que si por ejemplo Estás aportando Cierto dinero A Patreon Por este proyecto Tú tendrás Acceso O recibirás Los archivos MP4 Con referente Distintas escenas Suculentas Podrás Verlas De por sí Sin que tengan Que estar En el juego Cortitos Como se ve aquí Esto es una muestra Verdaderamente De una de las escenas No lo voy a poner Ahora Evidentemente Por DAD Si no Habría que poner Asciencia y demás Y bueno Aquí tenemos Al staff Evidentemente Que entre ellos Está Odaru Obviamente El director Ya que es el creador De Lagoon Launch Y Bueno Y que tenemos aquí De último La agenda Del proyecto The Night College Que creo que es Muy importante Revisarlo Para que tengáis Toda la información Esta agenda Es solo para la versión En japonés Por ahora Otras versiones De lenguaje Serán liberadas Secuencialmente Después De la traducción Esto quiere decir Que como dije Se van a centrar En primer lugar El ir lanzando El juego En japonés Efectivamente Luego Luego a partir De que Se termine De sacar El juego En japonés Es cuando En siguiente lugar Van a venir Las traducciones Del juego Tales como En inglés Así que Aún vamos a tener Que esperar Un poco más A que Llegue Al menos En inglés Para que nosotros Lo podamos entender Y aquí tenemos Evidentemente Los beneficios Que Si apoyamos En Patreon Podremos tener Una liberación Avanzada Adelantada En Patreon Obviamente El primer capítulo Iniciará En enero De 2020 Es cuando Lo liberarán El capítulo 2 En febrero De 2020 El capítulo 3 En marzo De 2020 El capítulo 4 En abril De 2020 Obviamente El capítulo 5 El siguiente mes En mayo Y Terminaría Directamente El juego Con el capítulo 6 Que saldría En junio Si no me equivoco De 2020 Y aquí lo dejan Como Y más Pues probablemente Tengan pensado Como sacar Más contenido Después de eso Y obviamente También vendrán Las traducciones Y ahora Aquí lo que creo Que es bastante Interesante Porque Como bien sabemos Antes no podíamos Acceder A tanta facilidad A conseguir Lagoon Launch Porque fue un juego Originalmente Que salió Para una plataforma Que nosotros No podíamos Acceder Aunque quisiéramos Pagar por él Para comprarlo Etcétera Así que Steam Se ha vuelto Una plataforma Bastante útil Para conseguir Esos juegos Así que Están planteando Hacer una liberación Oficial En Steam Esta liberación Que será Para todas Las edades Está planteada Entre el mes 8 y 10 Del 2020 No tengo Muy claro Si esto Será para Todos los países Como este Quiero decir Si será solamente La japonesa Como aquí dicen Que solamente Va a ser Para la versión En japonés Pero imagino Que de todas maneras Va a ser Lo típico Como ocurrió En Lagoon Lounge En Lagoon Lounge Cuando fue la remasterización En primer lugar Sacaron Una versión De normal Para todas las edades Sin Sin las escenas Ni nada parecido Para que No tuviera problemas Con la plataforma De Steam Y luego Sacaron Un parche De la página Oficial Para descargar De manera Sencilla Fácil Para de hecho Poder acceder A esa versión Una edición Una edición Extra Para adultos En la que se verán Las escenas Suculentas Así que Como podéis ver Hay bastante Planificación Ya para este proyecto Aunque tengamos Que esperar Da la sensación Por lo que estoy viendo De que aún Vamos a tener Que esperar Como un año Más Como máximo Para poder Disfrutar De este proyecto Porque Hay prácticamente Todo un año De planificación Para lo que es La versión Japonesa Quiero pensar Que a partir De este intervalo De meses Quiero decir Por ejemplo Sale el capítulo 1 Y luego sale El capítulo 2 Quiero pensar Que a partir De este proceso Y este mes Irán traduciendo En inglés Y demás El primer capítulo Por ejemplo Quiero pensar Que habrá también Un proceso De por medio De traducción Pero por ahora Parece que al menos Medio año O la mayor parte De este año Que vamos a tener 2020 Se va a centrar En más bien Sacar el producto En japonés En primer lugar Y aún vamos a tener Que esperar Bastante Para lo que es La versión En inglés Y disfrutarlo Todos nosotros Aún así Espero que Realmente Se haga un proceso Más Elaborado Y más diario Para las traducciones En el momento En el que salgan Y bueno Yo solamente Tengo que decir Que se ve Bastante bien Sé como suelen ser Las obras De este hombre Por obviamente Lagoon Lounge Pero me gusta Como se ve bastante Este proyecto Y la propuesta Que nos están dando Lo que me da curiosidad Es sobre la historia Porque se ve como que Se quiere centrar Como en un lore Diría tal vez Un poco más profundo O clásico Que es totalmente Distinto Algo que conocemos En Lagoon Lounge Y eso me agrada Bastante Porque siempre me agradan Las historias De fantasía Y me gusta El nuevo sistema Que quieren implementar En este juego Sobre Sobre Fury Creo que es una De las novedades Que me gusta Muchísimo Y por lo que Quiero apoyar Bastante este proyecto Espero que Vosotros también Os haya gustado Bastante Y decidme En los comentarios Que pensáis Dejaré en la descripción La página de Patreon Y la página oficial Para que podáis ver Por vosotros mismos Y decir si queréis Apoyar el proyecto Y demás Y bueno Esto sería todo Por ahora Espero que os haya gustado Bastante la noticia Felices fiestas Para todos vosotros Espero que os haya dado Una buena sorpresa Por Navidad Y lo mismo Espero en su momento Poder subir el juego También Os quiero muchísimo Besitas guapas Y que tengáis Un hermoso día Muchísimas Muchísimas Gracias por vuestro apoyo Bye ¡Gracias!